Casi yo con money Siente la música como rebota Como va subiendo toda la nota Ando con un par de amiguitas durotas Bombón, burbuja y bellota ¿Qué quieres? Para ese culo hay niveles Y tú no puedes, tú no puedes Para ese culo hay niveles Si no me falla, falla El instinto me falla Me doy cuenta que tú no eres Un hombre de mi talla, talla Si no me falla, falla El instinto me falla Me doy cuenta que tú no eres Un hombre de mi talla, talla Muchos me tiran, no les da Cuando los muevo los dejo con ansiedad Una nena de maldad Cuando los muevo a espaldar En la disco viendo Tori Mientras los muevo se me sube todo el body ¿Quiere problemas? No, pues nos vemos con mis shorties Con un paso que confunde Comodori Yo sé que quieres bailar Pegarte por detrás y no te vaya a equivocar Soy una descarada Si no me falla, falla Si no me falla, falla El instinto me falla Me doy cuenta que tú no eres Un hombre de mi talla, talla Ma, 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 echa La descarada Dímelo, gente Too easy J-Ton Castillo Company Ni music Gracias por ver el video.